Un gran saludo campeones sean bienvenidos a un nuevo video de noticias Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video totalmente gratis Empezamos hablando sobre lo que ha mencionado Cristian Carrasco en el programa de UNA En donde dijo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía todo listo con Guillermo Almada Para que sea el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana Sin embargo a último momento le cambiaron las condiciones del contrato Así lo que decía Sebastián, yo me quedé cerquita en cambio con Almada Porque con Almada ya tenían todo arreglado, estaba listo solamente para firmar Pero después les cambiaron las condiciones del contrato y eso hizo que no vengan Porque antes de Gareca primero habían arreglado con Almada ¿Aló? Sí, tenía yo listo el tuit Ah, eso lo sabía Claro Ah, lo tiene en borrador todavía el tuit, Cristian Sí, lo tengo ahí en borrador Pues entonces ya estaba yo solamente con la autorización de que ya vamos a firmar Ya está concretado todo y ahí lo puedes poner Pero me quedé con aquello porque después pasó lo mismo o algo similar con Gareca Y terminó cayéndose la vinculación de Almada a la selección ecuatoriana Bueno, yo creo que no solo el hincha barcelonista quería que Almada sea técnico de Ecuador Sino también hinchas de otros equipos No voy a decir un 100% pero algunos confiaban en Almada Confiaban en que podría potenciar a la selección ecuatoriana Y utilizar a los jugadores de una mejor forma Obviamente había este recelo de No iban a llamar a gente de Barcelona Solo a gente de Guayaquil A jugadores de Guayaquil, etc Pero bueno, al final no se dio Lamentable porque es un técnico que potencia Que habla con el jugador Que lo lleva al máximo Ejemplo de eso Félix Torres o Romario Ibarra en el Pachuca ¿Qué piensas tú al respecto? Te leo en los comentarios Uno de los videos que me ha sorprendido Es lo que ha mencionado el hijo del Chucho Benítez Sobre la situación en su momento de la muerte de su padre Fabiano Benítez conversó con Fútbol Sin Cassette Acerca de varios temas Y entre esos la partida del Chucho en julio de 2013 Esto fue lo que mencionó Cuando papá fallece Yo era muy niño, tenía 10 años Y yo no entendía nada Yo solo quería papá Papá para mí O sea, yo no sabía de maldad Ni nada del mundo Pero a medida que fui creciendo Me voy haciendo preguntas Y si tú te das cuenta en internet Hay muchas respuestas Pero ninguna de esas son Son la verdad Porque nadie sabe la verdad Pero el instinto de uno Como hijo, como familiar Como esa persona que lo conoció O que era un joven sano Un joven sano que no tomaba Estaba para su familia Para ayudar a las personas que más quieren Me voy haciendo preguntas Y digo ¿Por qué? O sea, ¿Cómo fue? Y bueno He obtenido documentos donde Yo personalmente Yo no creo culpar a nadie Pero yo creo No creo Estoy seguro Que a mi papá lo asesinaron No solo él lo mencionó en su momento Sino otros Y también nosotros Mencionamos que Al Chucho lo mataron Al Chucho lo asesinaron Pero bueno El tiempo dirá Y pondrá las cosas En su lugar Ahora hablemos Del Chelsea de Moisés Caicedo Porque sabemos que jugará La final De la Carabao Cup El niño Moï Tendrá la oportunidad De jugar su primera final Desde que llegó a Europa Y con eso Intentar levantar El primer título Ahora ya conocemos Cuál será el rival En aquella final Que se jugará El 25 de febrero En el estadio Wembley El Chelsea se enfrentará A Liverpool Partidazo Moisés Caicedo Será el segundo ecuatoriano Que juegue una final De la Copa de la Liga El primero El recordado Antonio Valencia Hablemos ahora De la Liga Pro Y empezamos con Lo que Posiblemente Hubiera sido Un clásico Del astillero Antes que comience La Liga Pro Para la Noche Amarilla Y la Explosión Azul Se iban a programar Los clásicos Del astillero Sin embargo No se llegó A un acuerdo final Y hablemos ahora De Barcelona Porque mencionan Que Yorcaef Reasco Sería nuevo jugador Del ídolo Alberto Ayer casi a la medianoche Me confirmaron Que ya está todo Cerrado Para que venga Yorcaef Reasco A Barcelona Un contrato Por una temporada Con opción A renovar Tres años más E incluso Me aseguraron Que en un par de días Ya va a estar acá En nuestro país Barcelona regresará Este domingo Es decir Ya desde la próxima semana Estaría trabajando ya Con sus nuevos compañeros El tema de Yorcaef Reasco De lo que sé yo Está cerrado Y solamente esperan Que venga la ciudad De Guayaquil Esa sería La última incorporación Creo yo En la parte ofensiva De delantero Y uno de los fuertes Rumores de este mercado Se caería Y ese es El tema de Joao Rojas A Barcelona La posibilidad Que exista este vínculo Pero al parecer Todo quedaría En eso En una posibilidad Y nada más Que él no está convencido De regresar al fútbol ecuatoriano Por más que su empresario Quiera Que venga al Barcelona Por lo puesto Sobre la mesa Pero la decisión Final la tiene Y no cree Que es el tiempo De volver Y no cree Que sea tampoco El Barcelona Esporte Incluso su destino Entonces Eso deja claro Todo el panorama Por más interés Que exista Si el jugador No quiere venir Es distinto el panorama Ahora hablemos De Emelec Porque los hinchas azules Recibieron a Cristian Novoa En su llegada A Ecuador Por más interés Por más interés El bancuado Que la cabeza Me escucha A la boca De vosotros No le interesas Y ve Seguro caribanas La vuelta Bámona Nos vamos a la capital y hablamos de los refuerzos de Liga de Quito. Luis Estupiñán, nuevo refuerzo de los albos. El delantero de 24 años jugó la pasada temporada en técnico universitario. El jugador ya se hizo los chequeos médicos y ahora espera ser anunciado oficialmente. Y otro de los nuevos delanteros para Liga de Quito es Miguel Parrales. Ya se realizó los chequeos médicos este jueves. Guayaquil City y su equipo del 2023 los cedió para esta temporada. Esto ha sido todo respecto a las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y por tu tiempo. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!